América vuelve a la victoria, esta vez frente a Bucaramanga, dos goles por uno. Queremos conocer la opinión de los hinchas sobre esta victoria. América gana, pero todavía queda ese sin sabor del fútbol. Sí, le falta un poco a la América, en volantes de creación no tenemos y goles nos faltan mucho, mucho. Aburrido, porque a pesar de que hicieron dos goles no se le ve fútbol, qué porquería de equipo, mano. ¿Cree usted que esto es debido también un poco al tema de la presión, que la misma hinchada le está metiendo al equipo? No, qué presión si le están pagando como tiene que ser, la gente lo único que les pide es que ganas, ganas, no, más ganas, ganas. América por cosas de fútbol puede ganar, empatar o perder, pero yo solo con ver a la América con eso estoy satisfecho. Hoy ganamos, estamos contentos todos. Seguro están todos contentos, las pancartas, todo ese tipo de cosas. Inicialmente estuvimos un poquito dudativos, ¿cierto? Por los partidos pasados, cuatro pérdidas, pero hoy ganamos, que es lo importante. ¿Y el equipo tiene alguna mejora? No, pues lo que pasa es que el poli ya... Obvio, aguante, nos falta concretar las ideas, ya que siempre que las tenemos ahí no lo hacemos y como dicen por ahí, el que no lo hace, lo va a hacer. Ellos como jugadores deben de tener mucha experiencia en cada partido y pues no, nada, gracias a Dios se lograron los tres puntos, que era lo importante para quitarnos un poco más la presión de encima. Estamos bien, jugamos mal, pero hoy jugamos un poquito mejor y cada vez vamos aprendiendo. ¡De banco a muerte, América! ¡De banco a muerte, América! Esto apenas empieza, entonces vamos para arriba. ¡Háganle! ¡Gracias, América! ¡Gracias, América! ¡Gracias, América! ¡Gracias, América!